El segundo ejercicio es una continuación del primer ejercicio, pero esta vez agregando consonantes como la S o la F, que ayudan a que el diafragma desarrolle la fuerza de apoyo necesaria para poder cantar. Pongan la mano sobre el abdomen, para que sientan mejor cómo se infla y cómo se desinfla. Luego inhalen por la nariz, sostengan unos pocos segundos y luego exhalen con la letra S. La idea es que la exhalación dure el mayor tiempo posible para que el diafragma asimile la fuerza de apoyo. Ahora haremos el mismo ejercicio, pero esta vez exhalando con la letra F. Pongan la mano sobre el abdomen, inhalamos por la nariz, sostenemos unos pocos segundos y luego exhalamos con la letra F. Recuerden que la exhalación debe durar el mayor tiempo posible para ir fortaleciendo poco a poco el abdomen. Cada una de estas inhalaciones y exhalaciones al principio puede ser más suave y a medida que aumentan las repeticiones se va aumentando también la fuerza. así es como es el ejercicio para empezar. ¡Gracias! 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 Y a medida que sientan el cuerpo más despierto pueden ir aumentando la intensidad, a continuación les presentaré el ejercicio un poco más fuerte. Ahora vamos a realizar todos juntos el ejercicio con la S. Inhalen por la nariz, sostengan unos pocos segundos y exhalen con la S. Inhalen por la nariz, sostengan unos pocos segundos y luego exhalen con la S. Ahora ustedes solo se repetirán cada ejercicio tres veces más, recuerden que la exhalación debe durar el mayor tiempo posible para ir fortaleciendo poco a poco el abdomen. Recuerden que estamos aprendiendo, así que al principio si no sale muy bien o la exhalación no es tan larga, no se desanimen, sigan practicando los ejercicios y pronto verán los avances. Gracias por ver el video.